La falta de pericia de dos conductores que protagonizaron un choque vehicular provocó que una vagoneta Ford Explorer volcara sobre el Boulevard 2000 este mediodía cuando la camioneta circulaba al sur, sobre la calle María Grieber circulaba una vagoneta al tratar de esquivar el golpe, da un volantazo, no lo impacta al vehículo, únicamente trata de evitar la colisión, gira bruscamente a la derecha y sube a lo que es la guarnición, lo que es la acera, después golpea un señalamiento vial y con eso se voltea sobre su costado izquierdo. Por fortuna no hubo personas lesionadas en este percance, continúan los incidentes en calle a la orden del día.